Vamos a ir haciendo una sesión. Vamos a hacer un tema, ¿eh? Somos joder, ¿no? Escucha, escucha la mezcla. Este es el mío y otro palma, ¿no? ¡Cayó! 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 Ahora va a ser una producción. Mi compañero dirijo, ¿no? ¡Cayó! Mi compañero dirijador. ¡Aquí va! ¡Cayó! 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 ¡Bueno! ¡Empezamos número uno! ¡Edo! ¿Por qué? ¡Edo! 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 ¡Caballero! ¡Manolo! ¡Edo! ¡Edo! ¡Caballero! ¡Manolo! ¡Soy tu culo! ¡No! ¡Edo! ¡No! 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 Mano. Mano. Amigo, amigo. Mano. 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 Manolo, ¿qué es él? Soy yo. ¿Qué es yo? Soy tu ano. ¿Qué? Soy tu ano. ¿Qué ano? Soy tu ano, el culo es tuyo. No, es de tu matito ano que está para mí, va a ser con la gran puta. ¿Qué es yo? Manolo. ¿Qué es yo? Soy tu ano. Caballero, ¿podemos dar una charla entre ellos? ¿Caballero? Soy tu ano. ¿Usted puede contestarme como hombre, de hombre a hombre, para que hablemos de ellos? Usted puede hablar conmigo para que me contente y me explique que diablo le pasa a ser conmigo. Cuidado con esto, que por favor, me detiene mucho. ¿Sí, no? ¿De 100 euros? Sí. ¡Goal a Firminos! ¡Failminos! ¡ Marion! ¡Dinja! ¡Vocimos! ¡No! ¡Sintonízame! 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 ¡Sintonízame!